Yo sé que siempre dudas de mi amor, no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer, lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Máina, Iverson, this is the remix Mami, yo que te quiero y toda la evolución en ti, no te hablo maná A veces me pregunto que no estás sin conmigo A veces me pregunto que la voz es para mí Te fuiste de mi lado, me siento solo abandonado A veces me pregunto que no estás sin conmigo A veces me pregunto que la voz es para mí Te fuiste de mi lado, me siento solo abandonado No te voy a mentir, ganas de llorar me dan a veces Lo recuerdo bien bonito conmigo desde los 13 Trato de escultarlo pero cada día crece Una persona como yo esto no se merece Buscando una salida, alguien que me quiera Qué pasó con nuestro amor, las promesas traicioneras Como te quise, no te va a querer cualquiera Me fallaste y te tenía yo como primera A veces me pregunto yo en quién quedamos Recuerdo la primera vez que nos besamos Qué pasaría si volvemos y lo tratamos Sé que es una locura pero todavía te amo A veces me pregunto que no estás sin conmigo A veces me pregunto que la voz es para mí Te fuiste de mi lado, me siento solo abandonado A veces me pregunto que no estás sin conmigo A veces me pregunto que la voz es para mí Te fuiste de mi lado, me siento solo abandonado Hay un par de cosas que tengo que explicarte Voy a darte lo que no pudo darte Enseñarte, llevarte a los lugares Donde los sentimientos no sean iguales Vuelo a tu aroma cada vez que tú te asomas No me toca, vuelo como paloma Oye, el amor que te tenía ¿Por qué tú me metiste? ¿Por qué no fuiste el mía? Y no fue una ilusión El amor que sintió mi corazón Escribí yo esta canción Para que me escuche y me pongas atención A veces me pregunto que la voz es para mí Te fuiste de mi lado, me siento solo abandonado A veces me pregunto que no estás sin conmigo Te fuiste de mi lado, me siento solo abandonado Y el productor que está, AC3 on the track, man, Iverson, mami, ya yo te dije, a veces pienso en ti.